Ezem se enteró de que el matrimonio de Poiraz y Nana era una formalidad. Nana iba a abandonar el ring y salir de casa, pero Poiraz no lo permitió. Poiraz le dijo a Nana, este anillo nunca más se soltará del dedo. El aprendiz de Poiraz le dijo a Poiraz, es posible que la tía Nana también se haya enamorado de ti. Poiraz no permitió esta posibilidad. Nana intentaba entender si estaba enamorada o no. Nana vería a Poiraz esperando a Ezem en la puerta. Poiraz iba a preguntarle a Nana, ¿por qué te molesta esta situación? Nana dijo, porque te amo, y la frase no continuó. Nana aceptará que está enamorada. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.